Fue una masiva convocatoria la que resultó en Valdivia con los estudiantes secundarios universitarios y además padres y apoderados. Unas 3.000 personas marcharon por el centro de Valdivia en rechazo a la denominada Ley Hinspieter y también en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno, que según los manifestantes no hace más que reafirmar el lucro en la educación. Cabe recordar que esta marcha fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile con FECH y en ella también participan los integrantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios CONES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia FEESVA, la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile FEWAT, el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Los estudiantes se reunieron a las 11 y media de la mañana, como es tradición, los secundarios que esta vez fueron acompañados por profesores se reunieron en la Plaza Simón Bolívar a solo metros del puente Calle Calle. En tanto, los universitarios se reunieron en los campus Isla Teje y Miraflores de la Universidad Austral de Chile, desde donde marcharon hacia el centro para reunirse con el otro grupo de manifestantes que provenía desde Picarte Sector Norte. Se trató de una manifestación alegre con comparsas, trompetas y tambores fiel al estilo de los estudiantes y de este movimiento que proviene manifestándose desde el año 2011. De esta forma concluyó una nueva manifestación de los estudiantes secundarios y universitarios por lo que es el rechazo al lucro en la educación en la región de Los Ríos. Finalmente, y como es acostumbrado, no más de 150 manifestantes se descolgaron del movimiento para protagonizar enfrentamientos con carabineros de Chile en la entrada del campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. Estos enfrentamientos dejaron como saldo solo un detenido y ningún herido.